Las patas de esas mesas que van a ir a segundo nivel, vamos a bajarlas 10 centímetros. La lija, esto es la sierra y esto es lo que pasa. Está lijado todo a él, pero es una de cada uno. 50 centímetros. Lo dejas aquí en el centro, ¿vale? ¡Fuerte! ¡Venga, fuerte! ¡Conocio! ¡Ext! ¡Conocio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Gracias!